¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a conseguir uno de los nuevos estilos de la temporada 8. Este estilo se llama Rojo Renegado y a la vez que obtenemos este vamos a poder tener este saqueador renegado. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar estos estilos. Antes que nada para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí vamos a una partida. Una vez ya en partida vamos a tener que venir a Ciudadela Calavera. Ciudadela Calavera es esta zona, les enseño en el mapa. Es aquí. Y vamos a tener que venir a buscar nuestros botes de pintura. En este caso vamos a venir por acá. Aquí tenemos el primero. Luego aquí abajo tenemos el segundo. Y aquí en el puente tendremos el tercero. No me mate su compa. Ahí está. Bueno, ya que tenemos los tres, ya tenemos nuestro nuevo estilo y ahora sí amigos podemos abandonar y ver nuestras recompensas en el lobby. Ahí está. Rojo renegado lo podemos obtener y ahora sí amigos vamos a ver que ya tenemos nuestro nuevo estilo. A la vez que también ya podemos comprar el saqueador renegado. Cuestra 10 de tinta pero ya depende de ustedes si lo quieren comprar o no. Espero este video les haya gustado o les haya servido. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.